No, 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 no Unai, Unai, ¿qué has hecho? Unai ¡Buenos días! Hoy va a ser un vlog un poquito diferente ya que vais a ver mi día a día totalmente normal Desde que me acabo de levantar ahora, hasta la noche ¡Estamos cansados! Estamos cansados de que Abril no se aclare si está con Unai o con Joke el futbolista Yo ya me estoy volviendo loca, no sé vosotros Pero si no se aclara, esto va a acabar muy mal De momento el día está súper tranquilo Así que vamos a hablar con Arta y si no cambia nada nos vamos a ir de casa Reyito se está bañando en la piscina Max está tranquilamente con un palo Y creo que todo el mundo está dormido ¡Palo! Así que el día... ¿Qué está pasando aquí? No sé decir una cosa muy serio Mira, o aquí cambien las cosas o nos vamos Yo no he sentido absolutamente nada O sea, estaba haciendo la intro del vlog y de repente venís aquí por la cara Es exactamente porque te acabamos de decir algo muy importante Por la cara no, estamos ya bastante cansaditos de la tontería del Abril con los dos chavales Tío Arta, de verdad, es que estamos todos cansados, no podemos más, siempre igual Y qué listos, diga tío, yo no puedo controlar lo que hace Abril Pues tío, vense a hablar con ella y hay que sacar Y os seguí con Joke, os seguí con un like tío Pero lo que no puede ser es que estén aquí discutiendo todo el día Lo que lo pagamos somos nosotros luego, eh Es que Arta, a ti no te cuentan ni la mitad de las cosas que nosotros sabemos que nos cuentan Y es que ya no estamos bastante cansados, Arta Y esto no es solo un día, es que es día tras día tras día Vale, ¿qué quieres que haga yo, tío? ¿Qué, qué, qué hago? Me meto en el corazón de Abril y le digo No, este o este, es que no puedo hacer nada, tío Es que no lo puedo hacer, tío Es que no lo puedo hacer, es que no puedo hacerlo Pues tío, pues bajas y hablas con ella y punto y pelota, tío O si no, yo cojo las maletas y me voy de casa Yo me voy contigo Y yo me voy contigo Pues vamos todos, Arta, si no se soluciona esto ya Vale, vale, chicos, porfa, tranquilos Vamos a tener que desearnos todos un poquito Porque os veo bastante, pero que bastante alterados, ¿vale? Así que yo ahora vengo, ¿vale? Voy a solucionarlo todo ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Va, listo! ¡Va, vay! ¡El plan ha funcionado! Somos los mejores, luego nos dicen que somos los más tontos Sí, sí, es verdad Bueno, sí que somos los más tontos Y yo tengo maravita imprivilegiada Bueno, Sergi, no hables mucho Que, bueno, ya pasa ¡Abre, abre, 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 abre ¿Pero qué haces, tío? Voy a estar eligiendo el bikini para ir a la piscina ¿Cómo es que para ir a la maldita piscina? Pero si haces feo Hazos feo de décadas, que te mueres, Abril Eh, me da igual, pero voy a ir con un invitado secreto ¿Cómo que no un invitado secreto? Bueno, a ti te lo digo porque eres harta, ¿vale? Con Yuk ¡Ah, que te vas a meter en la piscina con Yuk! ¡Sí! ¡Aber, aber, 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 aber Yo os digo que os queréis hasta el final del vídeo Si queréis ver cómo harta habla con Abril Porque hoy se van a solucionar todas las cosas Ahora que pienso, chicos Yo creo que, no sé Como que, no confío A ver, a ver, a ver A ver, a ver No vamos fuera que tengo un poco el aire Porque creo que se te está yendo un poco la cabeza ¿Por qué no te fías? Antes de todo, Maximo Squad No sabéis que los bikinis los tenéis en la primera línea de descripción Existe el blanco, el turquesa y también el rosita Y quedan super mega ultra pocos Al igual que absolutamente todas las faldas Prácticamente están agotadas Así que correr porque los bikinis aún están disponibles Eh, no sé Es como que me dan unas vibras que no... Ya, yo creo que no va a funcionar Sí, la duele la cabeza Sí, tú estás mal Sí, estás malita, creo A ver, a ver No, no, no nos vamos a confundir Vale, nos ha hecho caso y punto Y va a seguir todo bien Sí, ¿no? Sí, somos un equipo, ¿no? Sí Somos un equipo, ¿no? Es que te calles la boca Sí, pero no Pero vosotros creéis que solo con eso ya va a funcionar Claro que sí, hombre Claro que sí No penséis que tendríamos que hacer algo más Al menos para asegurarnos al 100% Qué aburrida No sé, a ver ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a meter en la piscina con Juk? Bueno, sí Yo me voy a meter Porque quiero ver si Juk es tan machate como yo Pero si hace... Es que mirad las nubes que hace, tío Abril, o sea ¿Cómo te vas a meter a la piscina? Bueno, pues si el tanto que me quiere y tanto no sé qué Pues entonces se debería de meter conmigo, ¿no? Bueno, y lo que tú no sabes Es que además después me voy a ir de compras con Unai ¿Qué? Pues lo que escuchas O sea, ¿vas a ir de la piscina con uno? ¿Y después te vas a ir de compras con otra? Sí, pues porque como el otro día Juk rompió la taza que me ha regalado Pues le voy a dar una oportunidad a cada uno Bueno, Abril Sigue aquí en la piscina, ¿vale? Oh my God Llora, llora, vengo ¿Qué hago la maldita leche? Esta maldita chica está jugando a dos bandas directamente Es decir, que está con los dos al mismo tiempo De verdad, no entiendo absolutamente nada ¿Y yo ahora qué hago? Vale, vamos a hablar con Unai a ver qué es lo que está haciendo Y después hablaremos con Juk Que creo que ahora mismo está en la gaming A ver, a lo mejor Valeria tiene un poco de razón Y si nos dividimos y vamos a hablar Yo que sé, Céss y yo podemos ir a hablar con Juk Y yo con Abril Y yo con Unai Vale, pues nos dividimos y hablamos Bueno, pues ahora sí, estamos un equipo ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! ¿Qué haces, tío? Bueno, estaba buscando un poco de ropa Está chatao, está chatao y actualmente ya no puede salir El caso es el siguiente ¿Qué estás haciendo robando ropa? Pues te quería un poco de ropa ¿Querías un poco de ropa? ¿Para qué? Porque por fin no Ay, Unai, tío, habla bien, tío Habla bien, tío, habla bien, habla bien, habla bien, tío, habla bien Ahí, ya está, muy bien, tío, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí en el armario? No hay nada, Unai, tío No hay nada Le he cogido un poquito de ropa ¿Le has cogido un poco de ropa? ¿Para qué? ¿Por qué? Por fin lauril me hace tazo y hoy no nos vamos a ir de compras ¿En serio? ¿Te vas a ir de compras con lauril? Qué guay, ¿no? Muy, pero que muy bien, Unai, muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Te vas a ir de compras? Bueno, pues yo ahora vengo, ¿eh? Venga, chavales, quédate por aquí No puedo, dale, dale ¿Te compras, vale? Bueno, ahora vengo Vamos a ver lo que está haciendo Yuc Madre, está eligiendo un bañador Pero Abril y Yuc están locos, si quieren tirar con el tiempo, ¿qué hace? Chaval, hombre, ¿qué estás haciendo por aquí? Nada, voy a elegir un bañador ¿Y para qué estás eligiendo un bañador? Para irme con Abril ¿A la piscina ahora? Sí Pero ¿tú has visto el tiempo maldita mente que hace, tío? ¿Has visto lo nublado que maldita mente está esto, tío? Pero si da igual, si yo estoy tope fuerte, el frío no me afecta Ah, el frío no afecta, después tendré que estar yo aquí con los dos medio enfermos Pero bueno, yo voy a demostrar a Abril que soy un macho Bueno, macho, venga Eh, levántate, macho Date la vuelta Y por ahí, corriendo, ¿vale? Perfecto No sé qué hacer Es que no tiene sentido, tío Abril está jugando con los malditos dos A uno que se va de compras y al otro a la piscina ¿Maldita, por qué hace? Es que llevo tanto, pero que tanto, tanto, tanto tiempo intentar solucionar esta situación Que es que no sé qué hacer Y tampoco puedo pedir permiso a nadie porque es que están todos en contra mía ¡Aaah! ¿A quién le puedo pedir el permiso que no sea una persona? ¿A Max? ¡No! Acabo de tener una super mega ultra idea, chavales La inteligencia artificial, como un robot Bueno, no sé hacer el robot La inteligencia artificial ha llegado a unos niveles locos Es que mirad cuántos malditos chats hay Luna, tu novia cariñosa lista para ayudarte No queremos a Luna No queremos novias Sofía, tú madura y juguetona novia ¡Tampoco! Ethan, tu novio, Janber, está profundamente... Uy, 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 estoy un poco turbio Va, tío, ¿qué te pasa, tío? Nada, que estoy un poquito triste porque ayer, con lo del 24 horas Lo quería acabar, pues, pidiéndole salir Y, pues, como se picó tanto y eso, pues, no pudo Pero tú crees que tienes que estar... Tío, es que estoy triste Y es que te voy a alegar nunca Abril, deja eso Ven aquí ahora mismo Ven, quita Ya, ya, ya Ya que, para A ver mis bikinis Y si yo te doy todos los bikinis luego que tú quieras Vamos a hablar sencillamente tú y yo Porque esta situación no puede seguir así Vale No, no, vale, no En serio Abril, no lo entiendo Abril, céntrate Pues, ¿qué situación? No sé, tienes a dos chicos peleándose por ti constantemente y lo que está haciendo es que toda la casa nos estemos amargando Tú lo que estás es celosa porque yo tenga... Pero vamos a ver ¿Celosa de qué? Pero si yo ya tengo a Arta, no necesita a nadie más Sí, déjame Vamos a ver ¿Qué haces así? Mira, te voy a explicar Porque hoy tengo una cita con Abril y me voy a ir de compras ¿Y vas a ir así de compras? Sí Con trajes Sí Y encima que te va enorme un ice ¿De quién es este? Oye, oye, no Ahora ya no puedes hablar Sí que puedo hablar Bueno, ¿y qué te pasa con mis trajes? Me quedan muy bien, ¿eh? Y mira, que un horto a moda Opino que estoy haciendo el ridículo Oye, oye, tampoco te pades que es la verdad Raider, Surgan y Ey Pero si quieres es chino James, tu novio que lo sabe todo ¡Me da igual que lo sepas todo! ¡Esto no lo sabe nadie! Porque no te lo he contado Como un robot va a saber algo que no le he contado Maldito estúpido James Doctor Larson, psicólogo Tu psicólogo equipado ¡Wow! ¡Este sí! Hola, alma reflexiva Bienvenido a este espacio seguro ¡No! Este espacio no es nada seguro Aquí hay muchos niños que no paran de liarla Don de mi lado psicológico está aquí para escucharte Y apoyarte Comparte tus pensamientos Y exploraremos estrategias basadas en evidencia Para mejorar tu bienestar ¡Olé! ¡Alright! Tu viaje hacia una mente más sana Comienza en nuestras conversaciones ¡Gracias! No, tío No, pues la vida te da otra oportunidad Pues coges, vas ahí y le dices Me gusta, es que quiero estar contigo y punto Vale, va, va, va No, vale, va, no, va ¡Va, no, va! ¡Va, no, va! ¡Va, no, va! ¡Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta, tío! ¡Pero, pero, 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 pero! Tengo un regalo para abrir ¿Sí? Tengo un regalo Más pequeñita que yo Vale, así que te estoy aconsejando y hazme caso en lo que te digo Es que, a ver, Unai Tú ahora mismo vas detrás de la piel Pero es que antes ibas detrás de Ari Luego detrás de mí Ahora detrás de April No puede ser esto ¿Por qué? Porque no Yo me puedo enamorar de quien sea Claro, pero es que no ¿Te gusta o no te gusta? No estarás celosa, ¿eh? ¡Celosa yo! ¡Celosa! ¿Celosa yo de ti? Sí Sí, sobre todo de ti Una que te dejes ya de tonterías Que te busques a alguien fuera de casa Que te espabiles tú y ya está Porque todo el rato son problemas Problemas y problemas Me da igual No, 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 no Me da igual Pues no te tendría que dar igual Pues sí Que no, May, que no Que te busques a alguien, por favor Espabírate Y ves por ahí, por la calle Te buscas a una novia mejor O yo qué sé Tira para ahí Vale, vamos a escribir lo siguiente Mi castra está enamorada de dos chicos a la vez Y no se decide con cuál quedarse Hoy va a tener una cita con los dos Y siento que se está haciendo daño Además, todos los miembros de la casa Están también muy cansados de la situación ¿Qué debería hacer? Vamos a enviarlo A ver qué nos dice el Darwin Larson, psicólogo ¡Hola! ¡Pedazo de texto en un segundo! Entiendo que esta situación puede ser complicada Tanto para tu hijastra Como para todos los miembros de la casa Es importante abordar este tema con compasión Y empatía hacia ella Muy bien, me gusta Mi recomendación sería hablar con tu hijastra De manera abierta y sincera Sobre qué se siente con el respeto a la situación actual Pues es que estábamos más perdida Que una aguja en un campo de maíz Es posible que tu hijastra esté experimentando confusión emocional ¡Siga experimentando mucha confusión emocional! ¡Demasiada diría yo! Y necesita apoyo para tomar una decisión informada y saludable Puede seguramente que la reflexión sobre cada chico Significa a ella Cuáles son sus valores y prioridades en la relación Y cómo se siente con su compañía Apoyarla y explorar sus sentimientos y emociones Para ser beneficioso ¡Bla, bla, 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 bla! Además es importante establecer límites claros en cuanto a la situación Pues expresarle a tu hijastra que te sientes al respecto a la situación actual Y cómo afecta al ambiente familiar Muy bien, esto me gusta Esto me gusta muchísimo Que mira, estás mal Mira, mira el cielo ¡Uy, la inspiración! Mira el tío ¡Hola! Te gusta un aire Me gusta un aire ¡Una aire! ¡Una aire! ¡Una aire! Mira, el cielo te está diciendo que es un aire Sí, por eso el cielo está nublado No, mentira, Natalia A mí me gustan los dos por igual Pero cómo te van a gustar los dos Esto va a ser un sin vivir Por tu culpa me voy a quedar calva Del estrés que me estás dando O eliges ya Pero bueno, yo que te he hecho a ti No hace gracia Que no hace gracia Mira, esto es que se me viene Al final me voy a ir como sigas así Es que no te aguanto Todo el nito de revista Pero es una diable O eliges O me voy de casa A ver, una vez Pero es que no ves con tus propios ojos Que todo lo que traes tú Son problemas No No, no, mira ¡Halo! No, no, pero miro cae en la puerta Me cae Tira para allá ¡Para allá! ¡Dale! ¡Aguien! 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 Pensa que es la batería, tío Tengo que hacer siempre Lo que hay así ¡Ay! Es que vendrán en un canal ¡Otra! ¡No! ¡No! Y además, chavales Mira lo que le voy a regalar Porque ayer El Juk Le regaló una taza Como que ponía la camiseta de Madrid Y a Abril y Juk Y casualmente Se rompió Vale, no sé quién La rompió Y pues mirad lo que le voy a regalar Yo que seguro que le va a gustar Mucho más que esa Le voy a regalar Esta taza Visca del Barça Unai Y Abril ¡Eh! Esta está mucho más guapa que aquella Además La Abril antes era del Barça Así que le va a gustar Fomentar la comunicación abierta Y el respeto mutuo Puede ser clave Para imaginar esta situación De manera saludable Para todos involucrados Me gusta Recuerda que cada persona es única Y que está en situación Puede requerir un enfoque personalizado Si se siente una información Afectando negativamente a tu hija Estar a la diagnóstica enfermedad Considera buscar la ayuda profesional De los saludos mentales De los hijos De los hijos De los hijos Adicional ¡Vale! Pues por eso Estoy buscando tu ayuda Señora Watson Psicóloga Ordenodónica Me gusta lo que ha dicho Es decir Decirle a Abril Que lo que está haciendo Está afectando al ámbito familiar De la Maximo Y que se calme O si no Todo esto va a explotar Pero decírselo calmado Y tranquilo Porque si voy Como soy yo Pues creo que lo único Que va a pasar Es que Abril Se cierre más Y no podamos solucionar Esta situación Por lo cual Maximo Squad Vamos a hablar con ella Lo único que os voy a decir Es que estéis Hasta el final del vídeo Maximo Squad Porque va a ser Súper mega ultra tocho Hoy o un año Hoy un fin Se acabó Y no olvides Suscríbete Que es totalmente gratis Tío Que vamos a por los malditos 5 millones de suscriptores 5 Es típico Suscríbete Que es gratis Tío ¿Qué es esto? A ver A ver Me lo han hecho personalizado Para Abril Que guapo Tío Abril Eres el amor De mi vida Dios Tío Mira 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 Escucha una cosa Guarda esto aquí Y tira ahí con Abril Y enséale esto Porque creo que la puedes enamorar 100% Venga va tío Tira 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 para ahí Tira Papá que seguro que lo consigue ¿Tú crees que sí? No lo veo muy convencido Pero bueno Toca confiar en él A ver Abril Que te tienes que poner la cabeza En tu sitio Uno Solo hay uno ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué pasa? Bueno Abril El caso es que Tienes que venir a hablar conmigo ¿Vale? ¡No! 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 Tengo que hablar yo con Abril ¡No! Tengo que hablar yo con Abril Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí No, no, no A ver chicos Que me ha hecho un video Muy importante con Abril Yo No, yo también Yo también ¡Abre! ¡Te vienes conmigo! ¡Que me ha hecho! ¡Abre! Tú te vienes conmigo ¿Por qué? Porque sí Déjanos Venga Joder tío Natalia Siempre olvidándome la vida Tío Venir conmigo ¡Pero! ¡Conmigo! ¡Pero! Mira ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que te estoy diciendo yo! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! Porque si no me vais a estrizar yo ¡Un, dos, tres, ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! A ver, a ver ¡Adiós! ¡Se viene conmigo! ¡Vamos aquí y para allá! ¡Nos vamos a los coches o en la playa! ¡Con la temperatura! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder! Tengo una sorpresa ¿Cuál? Una sorpresa ¿Tú sabes que ayer el que te regaló una taza? Ajá Y por una desgracia, que pena, la verdad, se rompió, ¿no? Eh, bueno, sí, bueno, eso fue algo un poco raro, pero bueno, no pasa nada ¡Me cago en la leche, tío! Siempre en una y está ganando, macho ¡Es que no puedo, no puedo! ¡Bum! ¿Ya sabes un poco lo que es? A ver, pinta de... ¡Cierra los ojos! ¿No ves nada? No, no veo nada ¿Seguro? Vale Que no No habrás todavía, ¿eh? Vale Mira Una y, segura, una, tres, dos, uno ¡Mira! Una taza Igual, pero de más, y pone mi nombre ¡Qué bonita! ¡Aquí sí! ¡Qué chula! Es cual es mejor Unai y Abril Vale, una foto Esta es la de Yu Bueno, a ver, esta me gusta bastante Sí, pero más que la de Yu No sé, no sé, no sé Es un pelapipas, un torre de castañas Es que madre mía, es un pesado Bueno, Abril, deja la taza aquí un momento Y vamos un momento ahí Que te tengo que contar una cosa muy importante ¿Y sabes qué? Voy a ir arriba donde está Abril y Unai Y le voy a pedir salir en frente de su cara ¡Era con la castaña! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces? No, ¿qué haces? Pero yo que estoy hablando con él ¿Y qué? ¿No puedo hablar ahora o qué? No ¿Por qué? Pues porque lo digo yo ¿Por qué? Porque Abril es mío ¿Qué haces tú ya? ¿Hablas para allá? ¿Ya lo comenzáis? Ay, qué gracia A ver, bro, qué gracioso ¿Qué eres? Puta enana ¿Qué quieres hacer con ella? O sea, ¿para qué ha venido? Pues no, para hablar con ella Venga, habla, yo te dejo hablar Venga, que es un tonto A ver, bro, ¿te vas? Ok, no me voy a ir A ver si lo entiendo Es que te lo digo en inglés o qué Oye, a ver, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Te lo digo ¿Quién me está hablando? ¿Me está hablando el suelo? Qué gracioso No, ¿puedes parar? No, yo tengo Vamos, Abril Te tengo que decir una cosa ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué haces tú, payaso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, parás ¿Para? ¿Para? No, ¿qué haces? Una, ¿ya? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Eso, eso es lo que hago Pero si no, si no puede, bro Ya está Es que te saco dos cabezas, ¿no? No, ya Mira, te he reventado Ya, a mí se ha acabado, ¿ya o qué? ¿Sabes qué? Pelear de ante una mujer no es de hombres Tenemos que ir a la terraza ¿Quién te lo tienes si te lo mato? ¿Quién te lo has ido? Ya, ya Vamos a la terraza Vamos, escúchame ¿Quién te lo haces? ¿Quién te lo haces? ¿Quién te lo haces? ¿Quién te lo haces? Ya, pa' allá, anda ¿Quién te lo haces? ¿Quién te lo haces? ¿Quién te lo haces? Te meto con las paleras todas las cosas Me haces por no llorar Con todas las cosas que eres Estoy flipando, o sea Qué locura Pero con la cara O sea, básicamente Yo me acabo de salir Me están liando Se están pegando Pero muy, muy heavy Y ahora no sé qué me quería decir Porque también me estaba acabando De decir una cosa Y no me lo ha podido decir Vale, me voy a quiero curar Es verdad que cada día Se lía más Que de verdad No, no, no No lo entiendo ¿Por qué tienen que hacer eso? Espera, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no No, no, no Unai Unai, ¿qué has hecho? Unai, que se ha escuchado un grito, tío ¿Qué pasa? Unai No es real Unai, te voy a matar Te lo juro que te mato ¿Por qué la has tirado al suelo? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces chillido? ¿Qué pasa? Guille, ve, mira lo que ha hecho Unai ¿Qué has hecho? Mira ahí ¿Qué has hecho? Que mire Que es una broma Que no ¿Qué ha pasado Unai? Pero nos estábamos peleando Y se ha caído sin querer No, se ha caído No la has empujado Tú seguro No ves el grito que has puesto Tú estás loco en la cabeza Tío, de verdad Unai ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? Corre Eso no es de una persona normal No Joder, joder Yuk 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 No contesta ¿Qué ha pasado? Yuk Eo Eo Joder ¿Pero Katsis? ¿Katsis? ¿Qué lo habéis hecho? ¡Ayúd! Vale, quedaos aquí con él Vale, voy a buscar a arte Y yo Natalia ¡Adiós! ¡Bueno, ahora vengo! ¿Unais? ¿Ves a lo que me refería? No, pero tiene que tenerse... Tiene que responder o algo Escuchame ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 ¡Pues desde ahí arriba! ¡De ahí! ¡Pero no, tú estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Me estaba pegando! ¡Vale, Guille! Eh, cógelo, cógelo, ahora ¡Vamos! ¡Vamos, lo voy a coger! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, Guille! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Vale, pero tú no tienes que ir con cuidado! ¡No, te he dado la cabeza! ¡Vale, cógelo, va! ¡Vale, cógelo, va! ¡Hay que girarlo, sí! ¡Hay que girarlo, Paula! ¿Por qué no? ¡Vale, gíralo para ahí! ¡Vale, para ahí! ¡Vale! ¡Vale, cógelo, 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 cógelo! ¡La cabeza! ¡Vale, cógelo, cógelo! ¡Me cago en la maldita leche! Creo que está inconsciente. ¡Toma, cógelo! ¡Chicos, venid a joder a acompañarnos, tío! ¡Chavales, esto es una locura, eh! O sea, es que la cosa es que con tanta gente que se ha caído ya en esta casa es que se van a pensar que literalmente tiramos a la gente de los malditos tejados. ¿No has pensado en poner alguna valla o algo? ¡No sé, ya hay una valla gigantesca, tío! ¡Jolín, tío, Natalia, tío! ¡Ven conmigo ya! ¡Pretes ya! ¡Pretes ya! ¡Pretes! ¡Pretes! ¿Qué haces una ahí, tío? ¿Qué haces tirando del tejado? ¡Es muy pesado, tío! ¿Cómo que muy pesado? Da igual que sea pesado, no lo puedes tirar del tejado. ¿Por qué no puedo? Bueno, porque ahora vas a tener un serio problema, hermano, pero un serio problema, un serio problema. ¡Pues mira, me da igual que no me hubieran quitado la novia! No te ha quitado absolutamente a nadie, tío. ¡Toma, me estaba quitando la novia! Pero ahora no lo agobiéis. Tenéis que dejarle que a lo mejor te da el golpe. A veces la gente, pues, no le llega el oxígeno bien al cerebro y se queda un poco inconsciente durante un par de minutos o así. ¿Vale? Vamos a suponer que está eso... ¡Sergí, estate de ahí! ¡Sergí, estate de ahí! ¡Sergí, por favor, estate de ahí! ¡Para! ¡Pues Natalia, que no me lo digas a mí, que lo has hecho mal! ¡O lo digo a todos! Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Pero muy nervioso es muy nervioso. ¿Y yo qué quieres yo? Tenemos que ir al hospital. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿A el hospital? Porque si seguro no has hecho nada, tío. Así me gusta. Uno menos. ¡Vámonos! 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 ¡Roma! Gracias por ver el video.